¿Dónde está la gente más amada? ¿Dónde? Ahí Y la cuadrilla Los Ángeles Señor de los Milagros, ¿cómo dicen? Arriba Las palmas Arriba Los brazos Arriba Con las palmas Arriba Y los brazos Arriba Su, su, muérete Su, su, muérete Su, su, muérete Lo cantamos, chicas, ¿cómo dicen? Si tú te vas, mi amor Me corto las enanas Si tú me dejas, mi amor Escucha Escucha Me quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres quejar Dime que he fallado Ven, si tú te has faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Y lo vas a lograr Y lo vas a lograr Eso Eso Como no se arriba Eso Pérez Llega Vumo, salta Mira Mi fan Se enamorado Oye, vumo, salta Como baila Si tú quieras mi amor, te corto las venas Si tú me dejas amor, te quiero morirme Tanto tiempo hemos vivido Tanto tiempo te ha pasado, ahora me quieres besar Dime en qué falla tú, si nada te ha faltado Dime, dime por qué, como dice, quieres marcharte Ya tú hiciste seguirte, pues cálgate Antes tú valía en la mesa, ahora ya me das pena Ya tú hiciste seguirte, pues cálgate Antes tú valía en la mesa, ahora ya me das pena ¿Sí o no? Ahora vete mi amor, ahora ya me das pena Ahora dices eso, ahora dices eso Pero mañana estaré suplicándome que vuelva ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Qué le estamos viendo? ¿Qué le estamos viendo? ¿Qué le estamos viendo? ¡Eso! ¡Uh! ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¿Hay chicas solteras o no hay solteritas? ¡No hay! ¡No hay solteritas! ¡Solteras con las manos arriba! ¡Eso! ¡Dónde están las hijas solteras! ¡A ver! ¡Use sin todo! ¡Más que salvando! ¡Y cómo dicen! ¡Saltando! 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 He dicho saltando, no saltando Por favor ¡Ey! ¡Erik sigue en saltar! ¡Erik! ¡Erik! ¡ Garda! ¡Ya saltamos! Te cantamos donde sabes las promesas Y decías que me amabas Y yo te quise, te adorabas Pensando que me amabas Tú me estás oscura me tomas Que nunca me dejarías Mira como tú me pagas Con mis precios y traiciones No me busques, no me llames Que tú nunca te amaste Te burlaste y llogaste Acabando con mi vida No me busques, no me llames Porque tú nunca me amaste Como dice Te burlaste y llogaste No me busques, no me llames Por favor Ya fuiste Ya no te quiero Perdóname mi amor Ya fuiste Palmas, arriba Los brazos, arriba Esas palmas, arriba Ya no sufras Miriancita Miriancita del amor Miriancita del amor Salud, salud Miriancita del amor Esas palmas Que decías Que me amabas Y yo te quise, te adorabas Pensando que me amabas Otra scenario ¿Dónde está tu juramento Que nunca me dejaría Mira como tú te amabas Con estreses y traiciones ¡Faltamos, chicos! No me busques, no me llames Porque tú nunca te amaste Te burlaste y llogaste Acabaste con mi vida No me busques, no me llames Porque tú nunca te amaste Te burlaste y llogaste Acabaste con mi vida No me busques, no me llames No me busques, no me llames Porque tú nunca te amaste Te burlaste y llogaste Acabaste con mi vida No me busques, no me llames Porque tú nunca te amaste Te burlaste y llogaste Acabaste con mi vida Música Vamos zapateando La gente más alegre Puedes bailar como sal Aufpateadito Za, za, za Za patiadito Fa, za, za Za patiadito Oh bonito Capacito pa' delante Capacito ma' это Capacito pa' de underneath Capacito pa' atras Y donde están los varones Hay varones o no hay varones Los varones solteros Con las manos arriba Todos tienen mujer Salud, salud Solteros, arriba Solteros, arriba Solteros, arriba Ay, ay, ay Ya no hay solteros, eh, Bondi Todo es soltero tan chulo El único soltero es el tapo Salud, salud Ahí está Solterito Soltero, salud